...de una institución que se cede en la paz, que debería darle salud a la población, pero lamentablemente lo que hace es saquear, es atropellar, es abusar de autoridad, es pisotear derechos, perseguir al profesional, saquear ítems del hospital como del Hospital Los Andes, llevárselos, negociarlos, medio tiempo vale 25 mil bolivianos, tiempo completo 40 mil, y para llenar ese vacío, llevarse ítems del Hospital del Niño al Hospital Los Andes, debilitando al hospital, dejándose impersonal, eso está generando una crisis terrible en el sistema, hoy día el Hospital del Niño está en paro de 24 horas, hoy día en protestas de esta institución tan totalmente irregular y carente de conocimientos técnicos de la paz, y estamos también hoy día en un inicio de organizaciones, defendiendo la atención de la población, las filas enormes, durmiendo hasta desde las altas horas de la madrugada, a cero grados, mujeres, niños, abuelos, ¿por qué razón? Porque el sistema es tan pobre, porque no tiene personal, no tiene medicamentos, no tiene equipos, y el responsable es el director del CEDES. Hemos llegado al límite, no toleramos más tanto abuso, y hoy día es una protesta, y la siguiente semana vendrá un paro de 24 horas, hasta que el CEDES cambie de esta política tan abusiva, pisoteando derechos y saqueando personas de las instituciones. No tenemos más vuelta para cómo luchar por la salud del departamento. Hemos enviado más de 50 cartas, más de 50 cartas, pidiéndole basta, no pueden ser tan irresponsables, devuelvan los ítems, den equipamiento, y ha venido más bien una reacción peor todavía. No solo no han cambiado, sino que con más ganas y con más rabia, de la forma más irresponsable, han continuado llevándose ítems y dejando en debilidad al sistema de salud. No entienden estos señores el diálogo, la concertación, no entienden que venga la Defensoría del Pueblo a decirles, paren, basta de dañar la salud. No entienden nada, por eso estamos otra vez movilizados, y la siguiente semana vendrá inevitablemente una medida más radical de lucha. Hoy día, lamentablemente, población, el gobernador cree que esto es su feudo, su propiedad, y los ítems que hay aquí de los más de 2.000 profesionales y trabajadores están a libre, según él, a libre elección de él. Él puede usarlos, venderlos, acomodar a su gente, a la gente que es afín política a él. Es decir, hace un abuso desmedido, asalta totalmente a la institución. Es la razón. No hay un criterio técnico. Los colegas del Hospital Los Andes lo saben. No hay un criterio técnico hoy día para hacer un cambio de personal o para mover a algún colega profesional. No lo hay. Todo es imposición y seguridad.